Bueno, atención a la pedazo de mancha de tomate, de zumo de tomate que tengo en mi bolso de playa, que lo tengo hace un montón de años, pero me encanta la verdad que me lo compré en unas rebajas en Zara y está chulísimo. Pues nada, lo había dejado en la cocina porque habíamos ido a la playa y tal para sacudirlo y sacar las cosas. A Juan José le cayó un vaso de zumo de tomate por toda la cocina y manchó los cojines, que por eso están también aquí los cojines, toda la bolsa de la playa, todo. He puesto la lavadora y no se ha ido. Así que nada, me va a tener que regalar un bolsito de la playa nuevo, aunque ninguno será como este, porque como podéis ver no se ha ido. Bueno, siempre os lo pongo con la mascarilla a tender, pero como no hay nadie, me la quito y así que me doy un poquito el sol. Y vamos, voy a ello. Bueno, como me preguntáis mucho por recetas y si tienen algo para comer, os voy a enseñar lo que voy a hacer para comer hoy. Estoy salteando unos champiñoncitos a la plancha, ¿vale? Hasta que estén hechos. Y voy a hacerme arroz, ¿vale? Que ya he cocido el arroz integral. Y luego voy a necesitar leche de coco, que esto lo venden en cualquier supermercado, ¿vale? Mercadona, Consum, Carrefour. Y alubia roja. Picurri, ¿vale? Entonces lo que hago es hervir el arroz, lo dejo apartado, luego voy ahora a escurrir las alubias que voy a utilizar. Cuando le tenga el champiñón hecho, lo pongo todo en la sartén, pongo la leche de coco y añado el curry al gusto, hasta que se quede más espesita la salsa y está brutal. Y súper fácil. Y he puesto aquí el arroz, los champiñones y las alubias. Y ahora voy a echar la leche de coco. Así. Y el curry. Y lo he hecho al gusto. Esto ya va a cada uno la cantidad que le guste. A mí me gusta bastante. ¿Veis? Así estaría. Y ahora le damos vueltas para que se mezcle todo el curry con la leche de coco. Ahora lo tengo a fuego lento, al 2. ¿Vale? Lo subiré un pelín. Pero bueno, es importante que lo bajéis de haber hecho los champiñones que yo lo tenía al máximo. Bajarlo porque si no os va a salpicar cuando echéis la leche de coco. Y ahora os enseño cómo queda. Y aquí está el resultado final. Que es verdad que hoy me ha quedado con más caldito que la otra vez el otro día que me lo hice. Porque le he echado más leche de coco. Pero bueno, eso ya va al gusto. Y luego lo podéis dejar espesar lo que queráis o no. Pero bueno, eso está brutal. Así que nada, voy a comer. Bueno, pues por fin tengo este ratito para sentarme aquí y hablar con vosotras. Después de tanto tiempo sin pasarme por aquí. Simplemente voy a hacer un breve resumen de por qué he estado tan ausente estos últimos meses por YouTube. Aunque por Instagram ya os lo he contado. Entonces, bueno, pues para las que me sigáis por Instagram ya sabéis la historia. Voy a pasarlo un poquito más para adelante. Pero sé que también hay algunas que me seguís por aquí que no tenéis Instagram o que no me seguís por allí. Si tenéis os invito a que vagáis porque la verdad que ya sé que os he estado contando todos estos meses un poquito mi día a día y cosillas que me han ido pasando. Así que por allí sí que estoy más activa a diario y es mucho más inmediato lo que os voy contando. Pero bueno, os hago un breve resumen y como sabéis pues la situación que todos tenemos y que todos estamos pasando pues obviamente al final nos está pasando factura y nos está afectando en general a todo el mundo. Y bueno, pues a mí se me han acumulado varias cosas, ¿no? Al final toda la vorágine de todo el año pasado que es verdad que el tema de la ansiedad me pegó fuerte, muy fuerte. Y no fui consciente hasta final de año realmente de... Ana, tienes que hacer algo y tomar cartas en el asunto porque no puedes seguir así. Y bueno, en definitiva yo pues sabéis que tenía un ritmo de vida súper frenético. De lunes a viernes no paraba porque estabas todo el día trabajando de un lado para otro, viajando muchísimo. Y luego llegaba el fin de semana y tenía que comprimir en dos días, hacer todas las cosas de la casa, hacer la compra, limpiar, ver a mis amigos, ver a mis padres, grabar los vídeos para YouTube, editarlos, hacerme fotos para tener todo el contenido durante toda la semana. En definitiva, creo que trabajaba más los fines de semana incluso que entre semana y al final eso pues me estaba pasando factura porque no estaba dejando a mi cuerpo descansar. No estaba priorizándome a mi y yo me autoimpuse esa exigencia y esos plazos y bueno pues cuando pasó la navidad, cuando pues eso me cambiaron de trabajo en enero que os lo conté. Yo he estado más tiempo en casa, o sea que he parado también en esa vorágine del día a día de viajar sin parar, pues realmente me he dado cuenta de que necesitaba priorizar, necesitaba descansar. Y cuando llegaba el fin de semana pues me apetecía y lo he hecho. O sea, me he dado ese placer y ese gusto y la verdad que estoy súper contenta. Además, pues se junta también la situación de la pandemia, hemos tenido muchas restricciones y confinamientos perimetrales que me han hecho estar sin ver a mis padres más de un mes y dos meses. Sin ver a mis amigas, sin hacer apenas planes que estar en casa. Luego pues tampoco no tengo coche todavía. Que sabéis que os conté pues que me iba a comprar un coche, que me lo tenían que fabricar, pero a día de hoy todavía no lo tengo. Entonces, esa falta de independencia y de poder coger yo el coche e incluso irme sola, aunque no quedara con nadie, hacer planes por ahí, que eso también me encanta hacerlo, pues no he podido. Entonces todo eso es como que, pues eso, se me acumulaba y me ha producido una desmotivación y sobre todo que no tenía nada interesante que compartiros, que enseñaros. Estaba todo el día en casa, los fines de semana también, o porque no tenía plan o porque realmente me apetecía eso y estar en el sofá o dedicarme a mí y ya está. Entonces, pues no sé, no me apetecía coger la cámara y grabar. Yo soy una persona que no me gusta subir contenido por subir, sino cuando realmente creo que tengo algo que compartiros, algo, pues no sé, entretenido, divertido. Y cuando a mí también realmente me apetece y estoy motivada, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco eso el motivo de mi ausencia por aquí. Pero bueno, yo realmente también lo he echado de menos, tenía ganas de volver, me habéis escrito muchísimo durante estos meses diciendo que cuándo subía nuevo vídeo, que echabais de menos mis vídeos, mis vlogs y yo la verdad que súper contenta y feliz de haber recibido esos mensajes porque yo también lo he echado de menos, pero siempre os lo he dicho cuando me lo habéis preguntado que esperaba, ¿no? Un momento en el que realmente tener otra vez esa motivación y tener algo guay que contaros y así tener la excusa para retomar los vlogs. Y bueno, pues aquí estoy. Así que nada, os voy a contar ya sin más dilación el motivo y cuál es la novedad en nuestra vida, porque esto nos incumpe tanto a Juanjo como a mí. Y es que nos volvemos a mudar. No llevamos ni 8 meses viviendo en este piso y ya nos vamos a mudar. Solamente de pensarlo me da un patatús de pensar otra vez en otra mudanza. Que sabéis que llevo un tute de mudanzas en los últimos años increíble. Yo creo que soy la persona que más vídeos de house tour y de vlogs de mudanzas tiene en su canal de YouTube, porque esto es una locura. Pero bueno, que yo creo que el cambio va a ser para mejor. Estamos muy contentos, muy ilusionados. Y bueno, pues os cuento un poco los motivos, ¿no? Porque diréis, Ana, ¿por qué te mudas si además el piso está súper guay? Y yo, bueno, el piso me encanta, ya lo sabéis. Me gusta mucho cómo ha quedado la decoración. Pues la luz que tiene este piso me enamoró desde el minuto 1. Los acabados, pues el para mí el parqué así clarito me encanta. Las paredes todas blancas. Bueno, no sé, me gusta muchísimo el piso. La distribución que tiene y todo tal cual está. Pero es cierto que, bueno, se han como unido dos situaciones que han hecho que al final tomemos esa decisión. Por una parte, problemas y una mala atención y un maltrato que hemos tenido por parte de la inmobiliaria de nuestro propietario de este piso. Bueno, pues hemos tenido problemas con la luz, con el sistema eléctrico de la casa en varias ocasiones. Al principio eran cosas como muy leves, parpadeaban las bombillas y tal. Pero como era algo como muy momentáneo, pues tampoco le dimos mayor importancia y lo dejamos pasar. Pero ya hace un mes o así que sí que tuvimos problemas más graves. No iba ningún electrodoméstico. No me podía luchar con agua caliente porque el calentador que va con luz no funcionaba. No me pude secar el pelo con el secador porque no funcionaba. No pude hacerme la comida varios días porque no iba la placa, ni el microondas, ni nada de nada. Y para colmo y algo súper peligroso es que tanto Juanjo como yo en dos días diferentes nos dio calambre cuando fuimos a cerrar el grifo de la ducha. Y eso ya sí que nos dio mucho miedo porque al final estás todo mojado y no nos gustó. Entonces bueno, pues no voy a entrar mucho en detalle porque es una historia muy rollera. Pero en definitiva que nos trataron súper mal, nos hablaron súper mal. No se quisieron hacer cargo, o sea, no mandaron a nadie para ni siquiera mirar la instalación eléctrica o solucionárnoslo. Al final tuve que llamar yo a un electricista porque no podíamos estar así. Es algo vital, ¿sabes? No es que se te caiga el pomo de una puerta, es que no tienes luz para cocinar. De hecho se iba la luz también, saltó la luz varias veces por la noche que yo estaba haciéndome la cena y ahí con velas, bueno, en fin. Un show que la verdad que fue muy desagradable esos días. Lo pasé bastante mal porque encima de estar pasando por ese mal trago, tener un trato tan lamentable de la única parte que te puede ayudar o se supone que tiene que hacerse cargo de esto, pues no fue nada positivo, nada bonito. Así que nada, al final tuve que llamar yo a un electricista, tuvimos que pagar nosotros la reparación y nadie se ha hecho cargo de esa reparación y bueno, la verdad que fue bastante, bastante desagradable. Y luego a eso se sumó también un poco la situación de, bueno, pues de distancia que hay entre el trabajo de Juanjo y nuestra casa ahora, ¿no? Nuestro piso. Al final sabéis que Juanjo se abre un restaurante a mitad de marzo y bueno, pues está cerquita de la playa por la zona del Cabañal Cañamelar y bueno, estamos súper contentos la verdad porque está yendo genial y sé que algunas de vosotros habéis ido e incluso he conocido alguna que me habéis avisado cuando habéis ido y os feliz, la verdad. Pero sí que es cierto que claro, al final trabaja muchísimas horas allí, se pasa todo el día allí, entonces casi no nos vemos, él se va por la mañana antes de que yo me levante y cuando vuelve o ya estoy durmiendo o estoy ahí medio frita en el sofá aguantando para, aunque sea, pues hablar un ratillo antes de dormir. Y sobre todo también por él, ¿no? Porque al final te pegas todo el día la paliza trabajando y te tienes que meter luego también el ratito de coche y de buscar apartamento por aquí que no es fácil, igual que la ida. Entonces, bueno, pues al final se juntó también un poco eso de que sí que teníamos miras, ¿no? Pensamientos de cambiarnos de piso en un futuro a una zona más cercana al restaurante de Juanjo pues para que lo tuvieran mucho más fácil de yo poder acercarme en algún momento dado o el venir en tiempos muertos, días que tenga más tranquilillos y tal. Pero fue un poco lo que pasó con lo de la luz y con lo de la inmobiliaria lo que nos dio el empujón a hacerlo ya y no esperarnos a más adelante. Entonces, nada, nos pusimos a buscar piso y sí que es cierto que aquella zona, las que seáis de Valencia sabéis que es una zona de casitas más antiguas, que eran de antiguos pescadores, son fincas más, pues eso, más antiguas, que muchas no tienen ascensor, no tienen tanta luz como este piso, son muy pequeñitas, no tienen muchas habitaciones o son más tipo estudios. Entonces, claro, pues que tuvieran unas mínimas de características que nosotros buscábamos en un piso pues estaba un poco complicado y obviamente sabíamos que un piso como este con estas características iba a ser imposible dentro del presupuesto que nosotros teníamos, obviamente. Si te vas a más, pues por supuesto, por allí al final también, al estar cerca de la playa, pues lo pagas. Entonces, bueno, encontramos un piso que, bueno, ya cuando nos mudemos ya lo veréis, pero para nada es como este piso, sabéis, a ver que no nos vamos a un piso mejor en el sentido de estética, ¿no? de que este, es más pequeñito, bueno, es diferente, ¿vale? No tiene la luz que tiene este piso, entonces, bueno, pero al final yo realmente puse en una balanza y dije, vale, Ana, ¿qué prefieres? ¿Eprimar la estética pero estar súper lejos del restaurante de Juanjo? Que, pues la distancia que eso conlleva, la calidad de vida, etc. O prescindir de ciertas cosas que son más estéticas a estar mucho más cerca de la calidad de vida y además estar al lado de la playa porque literal estamos a tres minutos andando de la playa. Entonces, bueno, al final es que mira para adelante, además es más barato el alquiler que el que estamos ahora, por tanto, os va a permitir ahorrar también para en un futuro, ojalá que es nuestro sueño, poder comprarnos algo propio, aunque está la cosa bastante complicada porque está todo carísimo, pero carísimo. Entonces, bueno, en definitiva, pues eso, que el día 1 de julio ya estaremos instalados en nuestro piso nuevo, bueno, instalados, por lo menos la mudanza tiene que estar hecha porque este piso hay que dejarlo vacío el día 1 y nada, pues ahora se dice en un mes muy movidito, ahora que ya empieza el calorcito, pues nada, mudanza, en fin, ajetreos y nada, pero bueno, que estamos muy contentos, creo que el cambio va a ser para mejor, que vamos a ganar en calidad de vida muchísimo porque vamos a estar súper cerca de la playa, mucho más cerca del restaurante de Juanjo, nos vamos a quitar a esta gente que no se está portando bien con nosotros y yo creo que vamos a ganar mucho. Así que nada, ya os contaré un poquito más adelante, ya os iré haciendo actualizaciones y eso, pero nada, que es lo que voy a contar porque sí que es un cambio bastante importante y que vais a notar obviamente. Así que bueno, vamos a un piso súper fotografiable, a lo mejor lo que me dé tanto, o que este piso la verdad que me daba mucha versatilidad en esta época en la que he estado mucho más en casa o que no he tenido oportunidad de poder hacerme tantas fotos fuera, pues me ha dado muchísima vida y muchísimo potencial de poder hacer mucho contenido en casa porque es un piso que invita a ello y que tiene mogollón de luz y aquel pues no lo sé hasta que no esté allí, pero no creo que me dé tanta opción, pero bueno, que habrán otras opciones, habrán otras alternativas, que el cambio va a ser para mejor 100%. Y bueno, eso es sobre todo la principal noticia y luego ya pues aprovecho que ya que os estoy actualizando mi vida, pues os actualizo también del tema coche, que como os he dicho antes me lo... bueno, me lo compré, lo pedí para que me lo hicieran en diciembre, se supone que me lo iban a entregar mitad de marzo, príncipes de abril y como veis estamos a 6 de junio y no tengo coche todavía, pero creo que ya esta semana que entra voy a tenerlo, o sea, es mi esperanza porque el viernes me dijo el chico del concesionario que ya estaba en España y que nada, tiene que estar pues eso, no sé cuánto tiempo en una campa que hay en otra ciudad y tal para que lo facturen y le haga las últimas revisiones y ya lo traen para Valencia, así que bueno, yo creo que esta semana ya estará aquí conmigo, así que tal vez algo que a mí me va a dar muchísima independencia, muchísima autonomía y que me va a motivar muchísimo porque voy a poder ir a casa de mis padres cuando quiera, sin que Juanjo me tenga que dejar su coche, voy a poder hacer yo planes sola, no sé, creo que me va a dar mogollón de vida y estoy súper contenta, además que yo que soy una friki de los coches y de conducir y que estaba tan acostumbrada a coger el coche todos los días, estos meses sin coche se me ha hecho un poquito cuesta arriba, así que nada, estoy muy contenta, tengo ganas de enseñaroslo, de hecho será el siguiente vlog que veáis por aquí, será cuando vaya a recoger mi coche, así que bueno, lo recogeremos juntas, que bueno, por Instagram sí que estoy dando la tabarra con el tema coche, perdonadme, pero fijolín, estoy muy contenta y como os digo, yo soy súper fan de los coches y poder haber elegido el modelo que yo quiero, el color que yo quiero, todo, pues estoy muy contenta y nada, eso es todo lo que os quería contar, que mil gracias por estar ahí, por haberme escrito, por haber tenido paciencia y por haberme entendido, que nada, que esto espero que sea el inicio y el retomar de nuevo otra vez los vídeos, que no os voy a comprometer, obviamente no voy a comprometer a que voy a subir vídeo todas las semanas, porque no lo sé, y más con las semanitas que se vienen, pero bueno, que obviamente voy a estar mucho más activa por aquí seguro, porque ahora ya viene vallano, voy a hacer muchos más planes y la motivación ha vuelto a mí, así que nada, que nos vemos súper pronto, que mil gracias y que os mando un besito súper fuerte. ¡Gracias!